Hola, amigos. Hola, amigos. ¿Qué tal estáis? Un saludo cordial. Yo soy Rafa Fernández y esto es El Tribuno. Pues bien, me ha costado mucho dar este paso, pero ha nacido un canal nuevo, Ministerio de la Historia. Sí, os voy a dejar por aquí arriba un pequeño enlace. Bueno, podéis pinchar y si no, en la descripción del programa os voy a dejar este enlace. Pues sí, Ministerio de la Historia nace después de haberle dado muchas vueltas, haberle dado, pues bueno, vueltas para arriba, vueltas para abajo. Y bueno, ahí lo tenéis. ¿De qué va este canal? Pues bien, este canal va de historia, pero no la historia que todos conocemos, no la historia que todos sabemos, sino esa parte de la historia. Os puedo poner un ejemplo. Temas del bloque soviético, del telón de acero, el famoso telón de acero. Ciertas cosas, pues de el año 30 hasta el 40 en España. Hablar de Latinoamérica, de esos supuestos o de los dictadores o de cómo han dado cambios la historia. La historia negra del comunismo, también voy a hablar de la historia negra del comunismo, porque ahora está de moda, pues bueno, no hablar de eso porque no interesa. Ese pasado de los partidos socialistas y entre ellos el Partido Socialista de aquí de España. La conquista de América, ¿fue realmente una conquista o fue una ocupación? ¿Hubo tanto como se dice que hubo y murió tanta gente? ¿O fue otra cosa diferente que ahora, como interesa cambiar el pasado para cambiar el presente? Pues contamos otra cosa. Bueno, pues de esto va a ir el canal. No va a ser la historia convencional, sino es esa historia que no interesa. Que no interesa por razones obvias. Ya estáis viendo el mundo como gira, el mundo como funciona. Y es evidente que hay cosas del pasado que hay que esconderlas porque resulta de que no se tiene que saber en el siglo XXI y máxime. Vamos a poner un ejemplo en España. Por el tema de elecciones, el tema de partidos políticos. Bueno, pues esas historias y leyendas negras y realidades las vamos a convertir en historia. Por ejemplo, ¿qué pasó en la Unión Soviética? ¿Qué pasó en la Alemania satélite de la Unión Soviética? ¿Qué pasó en los bloques, en el bloque del este de Europa? ¿Qué pasó en Cuba? ¿Qué pasó en diferentes zonas de África? Cierto es que nos vamos a centrar mayormente en lo que viene siendo, pues, historia de Latinoamérica y de España. Claro, porque hablamos en español. Pero esto no quita que también hablemos de personajes de la historia. Blas de Lezo, el Cid, la invasión de Napoleón. Es decir, un montón de cosas. Claro, ese canal, pues, vamos a componerlo, pues, varias personas. En un principio estará Azucena, ya la conocéis, del canal Top 10 Live. También estará nuestra compañera Alba Espejo, que ella, pues, ha sido el número uno en iVox, en muchas ocasiones, con su canal en iVox, que lo podéis buscar. Y si no, lo dejaré por aquí abajo. Historias al Alba. Y luego ya sabéis que tiene un canal nuevo de Egiptología, llamado Egipto Manía. O sea, ahí lo vais a tener todo, ¿vale? Es decir, nace este nuevo canal y, evidentemente, pues, bueno, habrá que dar ese pequeño paso, que ya lo hemos dado. Y ahora es cuestión de que, bueno, nos apoyéis, os suscribáis. Ya hay un vídeo de presentación y se harán, pues, entre uno o dos vídeos semanales. Claro, ahora va a ser poco, lo entiendo, pero hasta que cojamos el ritmo, tres personas que vamos a ir subiendo contenido de historia. Personajes de la historia, pasajes de la historia, historia política no contada. Todas estas cosas las vais a ver ahí. Ministerio de la historia. Y como he dicho en el vídeo de presentación, en este canal nuevo, yo creo que un ministerio de la historia tendría que haber en todos los países. Porque si no, se nos olvida. Y entonces metemos la pata y volvemos a repetir los errores del pasado. Pero bueno, como yo voy a hacer de pepito grillo, pues nada, vamos a subir vídeos ahí. Y sé que os va a encantar. Yo estoy muy animado. Ya os lo digo, me ha costado un poquito dar el paso, ¿eh? Me ha costado un poquito. Y no es nada fácil tener que llevar un canal hacia adelante, bueno, juntar contenido. Pero bueno, como tenemos entre dos y tres días de descanso de este canal del Tribuno semanalmente, pues bueno, un día o dos se lo puedo dedicar a este nuevo canal. Y yo creo que entre tres personas, si le dedicamos un día o dos, pues podemos subir bastante contenido. Pero bueno, vamos a ir dándole poquito a poquito. Yo espero que os paséis por allí, que le echéis un ojo, que lo veáis. Y bueno, pues iremos viendo cuáles son los contenidos. También os advierto, no serán canales donde vamos a... O sea, no es un canal, perdón, donde vamos a hacer directos. No, serán vídeos de entre ocho o doce minutos, donde vamos a explicar algo contundentemente y vamos a ir directamente a esa explicación de la historia, a ese personaje o a ese pasaje de la historia. Así de claro. Vamos a tocar muchos temas. Vamos a tocar muchos temas, pero todos ellos sé que os van a encantar. Y muchos de vosotros me lo habéis sugerido. Rafa crea un canal de historia. O sea, evidentemente, en este canal no podemos hacer un canal de historia. ¿Por qué? Pues porque estamos orientados como está orientado el tribuno. Pues a un programa y a un nicho en concreto. Así que espero que estéis por allí, que os deis una vueltecita. Fijaos lo que dan los fines de semana, ¿no? Que te pones a crear el canal y, bueno, empiezas a hacer todas esas cosas hasta que dices que caramba. Hemos abierto una cuenta en Instagram también. Pero, bueno, ya os iré dando los pasos poquito a poquito. Ministerio de la Historia. Ministerio de la Historia. Os va a encantar. Yo sé que va a ser un canal donde vamos a poner mucho empeño. Porque sí es cierto que en otros canales de otras temáticas no podemos permitirnos el lujo de hablar de historia. Porque mucha gente se nos aburre y dice, oye, yo no he venido aquí a ver esto. Simplemente vais a ver este vídeo. Yo os voy a dejar nada más que este vídeo tranquilamente. No os voy a hablar más de este nuevo canal. Al contrario, aquí vamos a hablar siempre de política. Vamos a hablar siempre de lo mismo. Vamos a hablar de lo mismo. Vamos a tener vídeos próximamente. Vamos a hacer, pues, todo lo que hay que hacer en el tribuno. Que es darle una vuelta a toda esta historia que está ocurriendo aquí en España. Yo por mi parte nada más. Os dejo agradeceros a todos los que os vais a suscribir. Y nada, vamos a darle un poquito de ánimo a ese canal. Y que veréis cómo va creciendo. Tampoco espero que sea un canal que haya millones de personas. Pero, es decir, de suscriptores, lo que sí espero es que hayan millones de visualizaciones. Pero, ¿sabes para qué? Por una cosa muy simple. Porque eso querrá decir que la historia se va difundiendo en internet. Y se va difundiendo en esta plataforma. Y cada vez tendremos un poquito más de conocimiento. Seguramente, seguramente, no lo descarto. Más adelante, pues, cuando el canal vaya sobre ruedas, Eso quiero yo. Tendremos algún invitado. Pues, personas quizá algo conocidas en el panorama internacional con los temas de historia. Profesores de historia, gente que haya conferenciado, autores de libros, etc. Tendremos ahí, seguramente, al 90%, tendremos pequeñas entrevistas. Ya sabéis, entrevistas flash. De estas de 10, 12, 15 minutos como mucho. Y fuera, a por otra cosa mariposa. Así que, por mi parte, nada más. Yo, este fin de semana, como habéis visto, he estado trabajando. Es decir, yo no paro. Mucha gente me dice, Rafa, ¿cuándo duermes? Pues, cuando puedo, como todo el mundo. Quiero dedicarme en cuerpo y alma a todo lo que vosotros me pedís. El tribuno es una de esas cosas que me dedico en cuerpo y alma. Vamos a seguir igual, porque las noticias se van a dar de lunes a jueves. Y ya los fines de semana daremos un programa al tribuno y tendremos un programa de Ministerio de la Historia. Pues ya os lo he dicho, va a colaborar Alba Espejo, que además tiene mucha experiencia ya con el tema de historia y tiene mucha experiencia ya en el tema de la difusión de YouTube y de radio y todo esto. Y Azucena, de Top 10 Live, Azucena Luque, también va a participar. Y, bueno, pues poquito a poquito seguramente se vaya ampliando el equipo de trabajo. Pero, de momento, pues bueno, somos los tres aventureros que nos metemos en este follón. Así que, espero que os guste. Por mi parte, nada más. Se despide el tribuno. Sé que voy a subir este vídeo unas horas que sé perfectamente que, pues bueno, es algo atípico. Por eso lo subo a estas horas. Porque es algo atípico. No quiero que este vídeo se sume al resto de los vídeos de información. Así que, por mi parte, nada más. Besitos. Os quiero mucho. Animaos. Muchísimas gracias. Y nos vemos pronto. Venga, hasta mañana. Hasta luego. Venga, 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 hasta luego. Gracias.